Gracias, Patisita, por esta nueva oportunidad que me estás dando. ¡Venganza! ¿Por qué se estará demorando tanto la pati? Seguro si de un espapri, claro, ponerse bonita, ponerse a la haraca para nuestra cita. Caballero, no más tendré que esperar el tiempo que sea necesario. Es lo que hay. Buenas, señor. Uy, a mal palo te rima, chivolo. No, tengo sencillo. Una pregunta. ¿Usted no es Joel González, la leyenda? Sí, pero ya no soy una leyenda. Mire, una chica bien bonita me pidió que le entregara este papelito si lo veía. Bueno, mejor nos vemos en nuestro chifa favorito, Patis. Buenas, chico. Buenas, gracias. Toma. Te lo ganaste. Mi razón de vivir, mi razón de vivir, en tu sonrisa está mi felicidad, y en tu mirada... Ahí, ahí, ahí. Está con su colaje, ¿no? Ay, parece que llegué temprano. Ya debe estar viniendo ya. Sí, sí. ¿Qué le sirvo, señor? Ah, ah, por ahora nada. Estoy esperando a otra persona. Oye, ¿tú no eres Joel González, la leyenda? Ah, ¿otra vez? Ay, ay, ay. Mi fama no tiene límites. Eh, sí, sí, sí. Soy yo el original. Aunque eso de la leyenda... Está por verse todavía. Una señorita muy hermosa lo estuvo esperando, pero... Sí, tuvo que marchar y me pidió que le entregara esta nota. ¿Otra notita? Joel, este chifa es muy concurrido y prefiero estar en un sitio más tranquilo y privado. ¿Qué te parece si nos vemos en el Hotel Cielo 3? ¿Me quiere ver en el Hotel Cielo 3? ¿Chiquitino? ¿No? Chiquitino. Un chiquitino. Buenas. ¿Qué tal? Oiga, caballero. ¿A dónde se dirige? Deseo hablar con el señor recepcionista, el señor Pedrito. ¿Usted es Joel González? ¿La leyenda? Ay, ay, ay. ¿Qué fue? ¿Qué fue, mano? ¿Me han sacado un ampai o qué? ¿Qué pasa? Que todos me reconocen. Una mujer muy hermosa estuvo esperándolo aquí en la puerta. Pero se tuvo que retirar. Me pidió que le entregue esta carta. Ah, chapa. Joel. ¿Qué pasa? En el hotel iba a caer en la tentación. Y no quiero que se confundan las cosas. Mejor veámonos en esta dirección para hablar. San Miguel Pati Qué mala que es la Pati, ¿ah? Me está quejando con la miel en los labios, ¿no? Es lo que toca Tener paciencia nomás, ¿no? Me retiro Saludame a Pedrito Tú también salúdame a Pedro A San Pedro Felizmente la ex enamoradita de mi nietecito no se ha muerto Pero ahora sabemos que existe un loco Que trata de hacerle daño a la Yuli Ya te hablé de ella, pues No No he tenido todavía oportunidad de hablar de ti con mi familia Pero más pronto que tarde lo sabrán Mi tortolita Yo no iba a llegar a un amiste en mototaxi, pe Tenía que ser en mi bombo el vi ¿Qué hago acá? ¿Por qué me atraíba tan lejos? Si siempre me tuvo cerca Estoy poético, pe Estoy poético Si no la conociera Cualquiera diría que me quiera hacer algo malo Ahí está La Paz Ahí está, pe, la Paz, pe La calle lo hice Acá 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 Acá, espé Ahí, 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 con su blodito Es ella, sin duda ¿Qué hago acá? ¿Qué es esta vaina? Ah, caray O sea que uno viene a pedir perdón y Parece que nos van a pedir permiso No se resisten mis encantos, pe Pero la patisita es traviesa, pe Atraviesa, traviesa, ansa, ansa Atraviesa, traviesa, saludosa Atraviesa, traviesa ¿Cuántos metros cuadrados sobran acá? Minimo sus 4.000, ¿veno? Sobrado Su sonora matancela en cada rincón Ah, ahí está Vos metés el carro Pasado lo usamos, ve Mi auto puede ser una rana Echale Ahí, ahí, ahí Harto conflicto A ver, harta, harta Harta acción Tremendo campo de batalla Acá, está preparado Para esta vaina A ver, sí Ahí te voy Ahí vamos Ahí vamos Entro Ahí, ahí, ahí ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Para los sapos, pe Ahí, ahí, ahí Patricita Mi amor Ya estoy aquí Caray Te quedó bonita la sorpresita Ay, ay, ay Ahí campeonamos Ay, qué lindo ¿Quién anda ahí? ¿Patí? ¿Paticita eres tú? Somos nosotras Las hermanas Guaman Suegrita Tía, ¿qué tal? ¿Y la pati? La pati no va a venir ¿Ah, no? No Un ratito Pero yo, yo he hablado con ella Yo, yo quedé con ella En vernos hoy Ay, eres tan básico Joel González Hablaste conmigo Y no con pati No Sí No Sí No Te han dicho que sí O es sanazo rech*** Eres lento de entendimiento, ¿verdad? Y las notas que me dejó Por todo Lima Eran su letra Las notas fúnebres Que te van a dar Pasen, sobrinos Tocas a uno Tocas a todos Todo era parte de una trampa Que te pusimos Joel González Y caíste redondito Por imbécil ¿Qué, qué, qué hacen ellos acá? Es el colectivo Que ha formado la familia Guaman Pichilingüe Familias que dejaste En ridículo Y con un gran dolor Entonces la patita me ha perdonado Mi hija hasta que se muere Por lo que le hiciste Justamente por eso yo quería hablar con ella Solo quiero enmendar mi error Tal vez me puedan decir Dónde puedo ubicarla Muy tarde Te vamos a dar una tanda De la c*** ¡Eh, mamacita! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Oye! ¡Se olvidaron de nosotras! ¡Regresen, imbéciles! ¡Ahí está! ¡Ahí está, mana! ¡Bájese! ¿Qué haces, tarano? ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Cuidado, mana! ¡Cuidado, tuve! ¡Apura, mana! ¡Cuidado! ¡Apúrate! 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 ¡Dios mío, sálvame! ¡Te prometo que todos mis co-co-co-co-co-co serán para ti! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ya perdiste, Joel González! No sabes con quién te has metido. Oye, espérate nomás. ¡Cachanga! ¡Tío Cachanga, por favor! ¡Tío Cachanga! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo, tío Cachanga! ¡Ciérralo! ¡Ok! ¡Cuidado, mana! ¡Cuidado! ¡Ahí va! ¡Pues no para nada! ¡Vale, bestio! ¡Vale, bestio! ¡Vale, bestio! ¡Vale, bestio! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dale, Cachanga! ¡Dale! ¡Dale! ¡Siente eso! ¡Sí, sí! ¡Dios mío! Cuando lleguen las lomas, no me puedan hacer nada. ¡Ay, mamacita! ¡Ay, mamacita! ¡Atrás! ¡Atrás, Cachanga! ¡Atrás, Cachanga! ¡Atrás, Cachanga! ¡Atrás, Cachanga! ¡Atrás, Cachanga! ¡Ven, mana, ven! Cuidado, manita. Cuidado, manita. ¡Tú qué? ¡Es que lo lograste, eh! No perdiste, oye, el cuerpo de Gil. Mirate nomás.